Nos encontramos en la Ciudad de México con Don José Sulaimán, presidente del ente más importante que hay en el mundo, Consejo Mundial de Boxeo. Don José, estamos a unos dos días de que se discute una pelea más de campeonato del mundo de Saúl y el Canelo Álvarez. Yo no creo que sea una pelea más, yo creo que es la pelea más difícil en toda la historia profesional del Canelo. Escogieron a un rival que tiene una gran experiencia, muchísimas peleas, ha peleado con los mejores peleadores del momento, inclusive tiene un empate con Saúl Martínez, que en este momento dicen que es imbatible y dijo que viene a noquear. Pero Saúl dijo que está preparado al máximo y que él va a hacer lo mejor. Y yo tengo una confianza extraordinaria en que Saúl Álvarez no solamente es todo un ídolo, sino que es un gran peleador y un gran campeón que el sábado lo va a demostrar. Ahorita que estaba diciendo que es todo un ídolo, ¿Saúl ha llegado a su tope en cuanto a idolatría o todavía le falta mucho más para llegar a ser esa gran figura? No, no, yo creo que ya ahorita tiene la mitad de la República Mexicana, al menos, que lo idolatra. Pero es un jovencito, tenemos que entenderlo. Tiene 21 años de edad, tiene toda la vida por delante. Entonces él todavía va a figurar en una posición mucho más elevada con el tiempo. Pero mientras eso sucede, la pelea del sábado es una verdadera crucigrama para él. Kermit Sintron es todo un peleador y para vencerlo se tiene que ser todo un campeón. ¿Cree que esa pelea se define por knockout o llegará a la distancia? Pues puede llegar a la distancia porque los dos pegan y los dos aguantan. Ojalá que lo que queramos, a mí no me importa el knockout, a mí me importa ver una gran pelea, que él demuestre que Kermit es un gran retador y también que Saúl demuestre que es un gran campeón. México lo necesita, pero Kermit quiere volver a ser campeón, por eso vino a México a disputar este título mundial. ¿Cómo espera la respuesta del público ahí en la Plaza México? Debe de ser buena, claro. Debe de ser una buena respuesta del público. Y más con el anuncio que hicieron hoy, que a partir de las cuatro de la tarde van a dar dos boletos por uno, que me pareció a mí una gran decisión. ¿Va a ayudar al bolsillo también al aficionado, no? Claro, porque le va a costar menos ver una de las grandes peleas de este año. Yo creo que el boxeador mexicano siempre le da al público diez veces más de lo que paga, siempre. Entonces yo creo que la afición va a ir. Ya por último, José, ¿algo que le gustaría agregar? Posiblemente que yo no quise hablar en público sobre lo que dijo Kermit Sin Tronco en relación a los jueces. Porque los jueces del Consejo Mundial de Boxeo casi nunca sabemos de una mala decisión. Y si no, dígame usted, ¿cuándo? Las decisiones que tiene el Consejo Mundial con sus oficiales de ring son íntegros, decentes y de alta competencia. Y así será el sábado también con toda seguridad. En alguna ocasión se dijo que los mismos jueces ayudaron a Sin Tronco en su pelea contra Martínez. Ahora él está cambiando las cosas, ¿no? Bueno, esa es otra pelea que no nos correspondió a nosotros. Así es que yo creo que la pelea va a ser para el gusto de la afición y el resultado va a ser lo que subió en el ring, también en las tarjetas. Correcto, gracias, don José. A su orden.